Bueno, sujeto, voy a hablar con el sujeto, el condenado aquí, súbelo, voy a hablar con el sujeto. El sujeto está tocando aquí hoy, el sujeto dice que él no le hace caso a rumores, dice el sujeto, que él no le hace caso a lo que digan, dice el sujeto. Dice el sujeto lo mismo que me dijo el doctor Balaguer a mí, corporán, huele como águila y no se detenga para seguir moscas. Ellos están homos con eso. Óyeme, entonces yo lo que quiero decir es, ahí está tu Lili y el lápiz. El lápiz yo tengo entendido que es hermano tuyo, ustedes son hermanos, casi hermanos. Y pero yo te acabaron ahí o te quisieron acabar. No, 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 no. Y que tú eres duro. Hay que hablar claro. ¿Están homos conmigo sí o no? Sí. Entonces no se diga mal. ¿Están qué? Homo. ¿Qué es lo que yo? Claro. Oye, esta, oye, esta. Oye, esta. A tu, al lápiz yo no tengo nada para decirle, tú me entiendes, porque el lápiz en realidad somos hermanitos. Eso fue una moña que Tulile le dio, él me dio luz. Tulile me dio una moña. Déjame hablar. Para meterme. Un momentito. Tulile te dio una moña. Tulile le dio una moña a mi socio el lápiz. Para meterlo. Para meterse. Pero explícale lo que es una moña. ¿Qué es una moña? Un menudillo. Un menudillo. Entonces, entonces, a Tulile yo tengo para decirle que necesito un saxofonista atrás, ¿me entiendes? Deja esto, que tú no cabes en esta liga. Que Tulile no sabe tocar saxofón. Tulile es saxofonista. Entonces a mí me falta uno con Junior el cachimbo atrás. Para poner la cosa. Porque oye que es lo que hay. Oye, la luz, oye, la luz. Oye, la luz, 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 la luz. Entonces, si yo los amos. Perro que ladra no muerde. Oye, esta. Corporán. 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 Algo en la vida que yo te voy a montar. Oye, Tulile, hermanito, tú no estás. Tú estás pelado. Del cráneo, como del bolsillo. Oye, papá, a ti no te cabe ni un cerquillo. Oye, hermanito, cuento yo más que tu anillo. Tú no tienes flow. No fuerce conmigo. ¿Qué te pasó anoche? ¿Qué te estaba pasando? ¿Por qué te me embalaste anoche en Santiago? Palomón. Creo que a mí no. Bueno, tú te atreverías, sujeto, sujeto, tú te atreverías a venir a este programa y yo conectar la cadena mundial. Solamente los ciegos no ven este programa. Pero lo viven y lo sienten. Corporán. Entonces, ¿tú te atreverías a venir a este programa a debatir? Que ellos digan sus verdades por ahí por el micrófono. Y tú dices la tuya también por las cámaras y el micrófono. ¿Te atreverías a venir? Yo no soy un ponte ahí. Yo nací con esto. Leña. Pero bien el programa. Leña.